Muy buenos días desde el plan de intervenciones colectivas PIT 2022 en la dimensión salud ambiental nos vinculamos a la jornada de vacunación felina y canina. Tenemos la profesional idónea que nos va a explicar sobre el tema. ¿Qué es la rabia? La rabia es una enfermedad causada por un virus que se transmite a través de la saliva de los caninos o animales que contagien la rabia. Un uñetazo o un mordisco de un animal puede generar una herida abierta que a través de él se puede infectar la persona. Hay que tener en cuenta que la rabia se transmite del animal al humano. Hay que tener en cuenta las vacunaciones que se deben hacer cada año y el animal se debe vacunar después de los tres meses de edad. Es muy importante a toda la comunidad seguir todo este alineamiento que la ingeniera nos está indicando para que sus mascotas no tengan inconvenientes y así tener una comunidad libre de rabia y libre y sano nuestros animales.